Los pollitos acaban de llegar. Vamos a comparar estos pollitos, ya tenemos los de dos semanas, estos son de un día, acaban de llegar. Llegaron las cajas, llegaron las cajas, llegaron las cajas, llegaron las cajas donde llegó. Uno llegó muerto. Este ya, por el viaje, ya no aguanto el viaje, falleció en el viaje, supuestamente. Allá ya, todos están bien. Por aquí, unos de dos semanas. Los anteriores pollos, ya dos semanas, se pondrán así. Los anteriores pollos. 14 días también grandes 2 anillos ¡Gracias! 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 Por aquí están los que acaban de llegar hoy Hace una hora Dos semanas tienen que estar como aquellos Después de... ...que les mostré ...de... ...el instante ...pullitos ...copo 500 Le das un buen alimento y... ...tienen buenas ganancias de peso Es llevada por genética Pero... ...tienen que ser un buen alimento En los comentarios Tienen que acceder Gracias por ver el video.